...todavía computador, así que la charla continúa exactamente igual y un poquito más larga. Ya comenzamos. Quiero hablarle de dos aplicaciones, de hecho el título de la charla es EdgeCode y Brackets. La verdad es que voy a hablar solamente de EdgeCode. Y vamos a ir metiendo otras aplicaciones que tiene Adobe que se relacionan con EdgeCode y vamos a tratar de montarnos sobre este nuevo concepto que es el Creative Cloud. Ya les hicieron en la presentación, Marlon ya habló de la interrelación, interacción que tienen entre las diferentes aplicaciones. Por alguna razón no me quiere. Yo soy Luis Felipe, me bautizaron así, pero la verdad es que llevo mucho tiempo siendo Luis Fel. Lo cual viene a ser muy cómodo, si es que alguno de ustedes tiene que mandarme algún correo con consulta, pregunta a luisfel.cl. Fácil. Ahora, como siempre, yo soy de los obsoletos en la tecnología y cuando llegó la época de Twitter, llegué tarde, así que en Twitter soy Fel Luis. Es el mismo, pero es la personalidad, el alter ego para Twitter. Si es que hablo raro, es muy fácil de explicar. Soy nacido en Bolivia, de madre chilena, mucho tiempo criado en México y en Nicaragua. O sea, tengo una mezcla de español latinoamericano muy raro. Si no entienden lo que digo, please, levanten la mano. A veces mi señora no me entiende y ella tiene el mejor diccionario español, Luis Fel, Luis Fel español. Please, si algo de lo que digo suena raro, puede ser por la parte chilena, puede ser por la parte mexicana o por la parte nicaragüense, la que no se entienda. O sea, me metí al mundo de las comunicaciones por el teatro. O sea, partí por el teatro, me gustó mucho el teatro, hice mucho teatro y me invitaron a participar en televisión. Televisión, un mundo tecnológico, era todo nuevo. Estamos hablando del siglo pasado, por si acaso. Era todo nuevo y me di cuenta que no entendía nada de lo que estaba pasando. De hecho, me fui a Chile a estudiar comunicación audiovisual. Y todo mi mundo giraba en función de la televisión. Hasta que me compré un computador que me prometía editar video, pero que me hacía un video de este tamaño. ¿Qué hago? Y ahí es cuando uno hace limonada con lo que tiene y apareció la multimedia, y apareció director, y apareció lingo. Y estaba todo este fenómeno de repartir cosas con CD-ROM. Bueno, enganché muy rápido y obviamente tuve que aprender, tuve que estudiar. Y me dediqué a estudiar diseño y multimedia para tratar de entender cómo funcionaba esto. Ya con el curso, la web comenzó a invadir, ya todo el mundo tenía acceso a la web. Comenzaron los móviles. Y con un socio, desarrollamos nuestro primer open source. O sea, también estoy en la parte del open source. Muy entretenido, una experiencia fantástica, pero a nivel de negocio, malísima. O sea, una cosa es ser comunicador y otra cosa es hacer plata. Separen eso. Hice un diplomado en gestión empresarial que me sirvió para entender lo que hablaba el contador. No significa que sea hacer negocio. Significa que puedo entender cómo llevar mi negocio hacia vivir de ello. Yo creo que a la larga todos los que están acá quieren vivir de lo que están haciendo, ¿no? ¿No? Chucha, me equivoqué. ¿Sí? Están acá, ¿verdad? Ahora, me defino de profesión un comunicador digital EEL. Y voy a especular que todos ustedes también son comunicadores EEL, que es el típico eterno estudiante latinoamericano. Y esto es así. O sea, no queda de otra. Uno veía a los médicos y decía, ¡Ah, los médicos se van de seminario porque tienen que estudiar! Oye, el que está metido en este mundo de la comunicación digital, sea web, sea para móviles, sea para lo que sea, va a tener que ser el eterno estudiante. Y la mejor manera de ser un eterno estudiante es venir a dar charlas al Adobe Campus. Y eso no es broma. Adobe Edge Code. Bueno, Marlon ya les estuvo hablando de Edge y comienza a generarse las confusiones. ¿Qué es esto de Edge? Edge es un concepto que está tratando de compartir Adobe para pelear contra Apple porque le banearon el Flash. Punto. Esa es la verdad. O sea, Adobe Edge son una serie de herramientas que vienen a sustituir todo lo que uno podía hacer antes con Flash. Con justa o no justa razón, no me voy a meter. Yo personalmente no soy fanático de Flash. No funciona. Cosas que tienen interesantes y que llaman la atención. ¿Cuántos de ustedes hacen páginas web acá? ¿El resto qué está haciendo acá? ¿Cuántos de ustedes no sabían que las páginas web se hacen con HTML? Nunca en tu vida, nunca te habían mostrado un código y decir, ¡Ah, este es chino! ¿No? Bueno, aparte de HTML también hay CSS, JavaScript, comienzan las cosas. Bueno, Adobe Edge Code es una herramienta que está orientada directamente para aumentar la velocidad de producción cuando uno trabaja en HTML, CSS y JavaScript. Resumen. Y de las cosas entretenidas que tiene es que está construido encima de HTML, CSS y JavaScript. Entonces, lo que propone el grupo de Adobe que está detrás del Adobe Edge Code es que dice, bueno, si tú eres capaz de usar la herramienta, eres capaz de mejorar la herramienta. Y bajo esa filosofía, y siendo una empresa que tiene claros objetivos de lucro, lo que hicieron fue abrirlo. Bueno, abrieron el código de Edge Code y varias otras herramientas de Edge y encontraron que podían aumentar las capacidades del Edge Code. Porque al ser open source, al ser de libre distribución, cuando nadie puede lucrar con esta aplicación, hay mucha más disposición para poder participar. Y si nos vamos a que la base de la participación es conocer un poquito de HTML, de CSS y de JavaScript, entonces todo el mundo puede participar y mejorar. O sea, si la mejora me sirve a mí, ¿por qué no compartirla? Si total es de open source y de libre distribución. De hecho, hubo rumores de que ya no iba a ser libre. Sigue el día de hoy Adobe Edge Code, tal como se lo conoce, de distribución liberada. ¿Ustedes conocen una página de Adobe que se llama HTML, adobe.com? No, 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 hagamos una. Les presento HTML, adobe.com. Es un poco blanca al principio. Esta es la familia Edge. Todas estas herramientas están disponibles para libre uso. Vamos de nuevo, una empresa comercial decide poner esto como open source. Y esa es la parte atractiva de esta aplicación. Más allá de lo que sabe hacer. Es de distribución liberada. Pasa cosas interesantes con la distribución liberada. El compromiso por haber usado algo gratis permite devolver la mano. Por lo tanto, está en continuas mejoras. ¿Qué herramientas ocupan para su código HTML? Normalmente. ¿Alguien trabaja con Koda? ¿No? ¿Nadie trabaja con Koda acá? Revisen Koda, está entretenido. ¿Alguien está trabajando, no sé, con Aptana? Bien. Aptana está muy entretenido. Aptana tiene cosas muy simpáticas. Están en Edge Code. Edge Code tiene... Vámonos a la aplicación mejor. ¿Qué es la primera filosofía que tiene Edge Code? Es entender que los archivos de JavaScript, de CSS y de HTML están interrelacionados. O sea, cada vez que yo voy a poner un sitio, estos tres tipos de archivos siempre se van a interrelacionar. Al final, cuando estamos trabajando en Ringweaver, lo que vemos es el resultado final, la interpretación de estos tres tipos de archivos. Pero nunca entendemos bien de a dónde salió la función, de a dónde salió la orden para esa CSS. Y lo que viene a superar el Edge Code es precisamente esta interrelación. Marlon ya les mostraba lo más maravilloso que tiene. Por ejemplo... Déjenme cerrar. Por ejemplo, la capacidad de poder decir manzanita E. ¿Dónde estoy? Tenme un segundito. Acá. Por ejemplo, tengo un título, un H1, ¿cómo se está relacionando con el CSS? Y con acceder a este editor rápido que ya les había mostrado Marlon, yo puedo ver qué archivos se están interrelacionando y afectando directamente a este header 1 que se va a mostrar en la página. Este acceso rápido me permite inclusive editar directamente, por ejemplo, decir, no sé, el font, size, voy a inventar una tontera, lo quiero de 120 pixeles. O sea, directamente estoy afectando el archivo CSS sin haber salido del archivo que tiene el contenido de mi página. ¿Vamos bien hasta ahí? Después con el juego uno se va dando cuenta que además, si hay otras interrelaciones, también las va a estar mostrando. Y además me está diciendo en qué línea se está mostrando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en la línea 173... Ya, hoy día todo quiere fallar por si acaso. Ok, esta es la mejor parte del ejemplo. Vamos con una solución Windows. Es muy simpático el EdgeCode porque además es una herramienta muy liviana, por lo tanto carga muy rápido, no hay de qué asustarse. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hecho algunos cambios aquí en el H1, el editor? No está el cambio, no se llegó a guardar. Pero podemos jugar después. Vuelvo entonces a la capacidad de poder ir directamente a ver el archivo en la 173 y ver esa interrelación ya con todo el archivo del CSS. Entonces, puedo brincar muy rápido entre el CSS, el JavaScript y el HTML. Al lado derecho, tengo varios botoncitos que son la magia de Edge. Uno de ellos tiene la capacidad de hacer la previsualización, pero a diferencia de Ringweaver... A diferencia de Ringweaver que tiene un interpretador del código ya instalado dentro de la aplicación para ir viendo las modificaciones, lo que hace EdgeCode es que dice, bueno, pues el interpretador es el browser. Por el momento todavía está la conexión solamente con Chrome. Pero esa conexión, si miran en la dirección, es a través de un servidor temporal. Por lo tanto, cualquier cambio que yo haga en la página, y díganme que no les ha pasado antes, por ejemplo, si yo quiero cambiar el título a EdgeCode, ya está reflejado en el browser. Y puedo ver en tiempo real cómo se está comportando en un browser. La promesa es sacar para Firefox, Safari y Opera en los próximos meses. La verdad es que no ha sucedido todavía. Pero mientras tanto, Chrome, que es bastante limpio en su interpretación del HTML y ajustado a estándar, lo está haciendo bien. Tengo entonces esta relación. Este otro botoncito de acá, este de la T, tiene que ver con otras herramientas que son también propias de Adobe. ¿Han oído hablar del Web Font? ¿Cuál es el gran problema del diseño de las páginas web? ¿Cuáles son las tipografías que tenemos? Arial, Helvética, Sanseriz. Ese está en todas, casi. Y listo. ¿Y a quién no le ha pasado que llega un cliente y dice, pero, ¿no lo podemos hacer más bonito? ¿No le ha pasado? Ya, uno tiene que comenzar a explicar, ¿no? Que las tipografías tienen que estar instaladas en el computador del usuario para poder verlas. Entonces, tendrían que descargar. Ya no. O sea, Google ya sacó hace mucho tiempo las tipografías. Google, que uno puede acceder para descargar la tipografía, que se puede mostrar. Adobe, que tenía una gran librería de tipografía, dijo, ¿por qué no? Yo también puedo hacer el Edge Font. Y si bien es una aplicación en sí misma, por ejemplo, me voy a meter a jugar acá a mi archivo M-I-C-C. Ah, este no lo tengo vinculado todavía. Vámonos a las vinculaciones. Hagámoslo fácil. M-I-C-C. Por lo tanto, ahora, ya tengo relacionados estos dos archivos. Le puedo decir que quiero que los H1 de mi página tengan, entonces ella automáticamente sabe que tiene que cambiarme, abrir y cerrar los brackets, y que tenga un font family. Y tengo el clásico, o sea, lo que está instalado en mi computador, Arial, Arizona, pero además tengo el Browse Web Fonts, que es una interfaz que me está diciendo, ok, ¿qué tipo de tipografía de las cuales te puedo ofrecer yo quieres? Y la verdad es que aquí hay la letra de tipografía. Vámonos al rococó. ¿Le gusta esa? ¿No? ¿Sí? ¿Uno que sí? Solo por... ¿De dónde saca la tipografía? O sea, ¿cómo sabe la página que esta tipografía existe? De hecho, si yo guardo este archivo, yo todavía no estoy viendo ningún cambio en el Edge Code. Entre paréntesis, se fija que está seleccionado el H1, porque yo todavía tengo seleccionado el H1 acá. No veo ese cambio, porque todavía no le he dado esa instrucción que le dice, ¿sabes qué? Vínculate hacia esta tipografía que está en la web. Y eso generalmente es difícil, porque hay que saber la dirección, tomar la dirección, hacer el vínculo, o apretar este botoncito, es decir, quiero vincular con este script en mi página, lo voy a poner en el header, porque es el mejor lugar a donde va. ¿Dónde va? En el head. ¿Dónde me termina esto? Está el link. Link, 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 link. ¿Les parece acá? Y déjame mal parado. Bien. Me gusta cuando eso pasa. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Creo que tengo un problema de Wi-Fi. ¿Alguien quiere contar un chiste? ¿Les cuento un chiste de tipografía? ¿Les cuento un chiste de tipografía? Ok. Tal vez era demasiado fuerte esta tipografía. No va a un mono. No. No. Ok. Ah, denme un segundito. Estamos vinculando la hoja después de la otra. Ok. Les cuento que la tipografía es entretenido. Voy a averiguar qué fue lo que pasó. Una pregunta está ahí. Vámonos de nuevo a CSS. Voy a saltarme este capítulo engorroso y vamos a definir colores. ¿Han visto que los colores en un proyecto, no sé, el típico EEE, generalmente uno tiene una paleta de colores cuando está trabajando con el cliente? Hay dos cosas que tiene el editor que es simpática. Uno, que tiene una paleta que me permite, a través o través del comando E, poder hacer selección del color. Lo cual me está entregando su hexadecimal. Y además me está entregando un preview. Pero si se fijan, Adobe tiene una herramienta que se llama el cooler. Cooler está asociado a la cuenta de Adobe, no a la cuenta de Creative Cloud. Y ha existido hace mucho tiempo. Y es una rica herramienta que me permite seleccionar una paleta de colores. Juguemos a que queremos algo más verdoso. ¿Dónde me da? Hasta cinco colores de esa paleta. ¿No les ha pasado que van donde al cliente le dicen tu paleta de colores? Y te quedan viendo con cara de chino. Entonces uno se tiene que sentar con el cliente a buscar cuál es la paleta que uno quiere para la página web. Cooler está disponible en línea. Pero también está disponible para tablets. Lo cual es un bicho muy cómodo para ir a reuniones. O sea, si yo tengo que ir a una reunión. Voy con el Adobe Cooler. ¿Se acansa a ver? ¿No? Allá. Ok. Ok. Tiene la misma herramienta para trabajar una paleta. Y de hecho, pudo tomar una fotografía del logo y decirle al cliente, ok, basémonos en esa fotografía para tener tu paleta de colores. O busquemos una paleta de colores que sea algo cómodo y que sirva para el proyecto. Y una vez que uno ha definido la paleta de colores, ¿les gusta esta verde? Supongamos que estamos haciendo una página de limonada de la esquina. Este proyecto que yo he guardado... Menos mal, tenía una paleta. Al lado derecho, tengo todos los temas que voy guardando. Obviamente, este tema no le gustó. Pero tengo la paleta del Adobe Camp que había dejado por si acaso tenía problemas de conexión a internet. O sea, puedo compartir entre todo mi equipo de trabajo cuál es la paleta de colores para el proyecto completo. Y está integrado en EdgeCode, y está integrado en Photoshop, y está integrado en Illustrator, y está integrado en Ringweaver. O sea, no es solamente desde EdgeCode que accedo al Cooler. El Cooler está para todas las aplicaciones. Vamos a ver si volviendo después, en un rato, ya está en línea. ¿Y no me cambió la tipografía? ¿Vamos a hacer algo radical? Ok. Ay, me gusta tanto cuando pasa eso. Dos y van cero. Voy con el siguiente. Y esta es otra pequeña herramienta que se llama Adobe Edge Inspect. ¿Cuántos están desarrollando ya para móviles? O sea, desarrollan en su computador, van al móvil, abren el móvil, ven cómo se ve. ¿Sí? El proceso normal. No. ¿Reajustan el tamaño de la pantalla? Edge Inspect es una pequeña aplicación. Para eso tienes que estar corriendo Edge Inspect. Que me permite, desde el Edge Code o desde Ringweaver, hablar directamente con los dispositivos. Dice que mi Wi-Fi anda muy mal. Tiene que hacer la línea alimentación. Dice que la línea aliment zeigt la línea que se ve correcta. Vgo, juego. ¿ują más limpiar. Y listo. Se replante. Vgo. 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 Ver. ¿Ustedes me creen que allá adentro funciona? Vámonos allá adentro y lo hacemos todo allá adentro. Vámonos 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 allá adentro. ¿Se fijan que acaba de conectarse con Bravo? ¿Se alcanza a ver? Para allá. Lo que hace el Edge Inspect es que conecta los dispositivos móviles, los que ustedes tengan. Vamos a dejarlo por ahí nomás. Y en tiempo real, pueden estar viendo las modificaciones que están haciendo en la página y cómo estas se están reflejando en los dispositivos móviles. Voy a dejar por ahí. Dice... Y de hecho, si se fijaron, esta aplicación está instalada en el Chrome. Entonces, en tiempo real, yo puedo estar navegando por el Chrome y viendo cómo se comporta. Y además, en tiempo real, puedo estar haciendo modificaciones. Por ejemplo, decir Adobe Camp Bogotá. Y al momento de guardar, ella debería enviar Adobe Camp Bogotá y cambiar también en el menú. Entonces, el Adobe Edge Inspect, junto con el Edge Code, lo que hacen es que me facilitan la previsualización de los archivos en otros dispositivos. Entonces, ustedes ya saben, o sea, no existe solamente el iPhone. O sea, están los Android, están los BlackBerry. Y para todos estos dispositivos, no existe mejor prueba que verlo. En la práctica, lo que uno hacía antiguamente, es que agarraba el browser y decía, bueno, si estoy trabajando para web, reduzco el tamaño para ir viendo cómo se comporta el CSS. Ahora no, ahora con Adobe Edge Inspect puedo previsualizar desde la misma aplicación, prendiendo los dos dispositivos. Vamos a repetir lo de las tipografías, por si acaso ahora sí me pesca con la nueva red. Juguemos a que quiero... Juguemos a que quiero... Ahí ya me pescó el color. Y sí, son tipografías, por si acaso. Porque la típica pregunta es, ¡ay, lo dejaste con mi imagen! No, es un texto seleccionable, es tipografía. Entonces, los proyectos ya no están amarrados a cuatro o cinco tipografías. No puede trabajar con diferentes tipografías. ¡Es que no tengo el programa! Oye, no hay problema. Web Fonts también es de distribución liberada. Es cosa de conectarse a la página HTML5, Adobe.com, y están todas las aplicaciones. Edge Animate, el de los flujos, el de las páginas dinámicas también está ahí. Son todas aplicaciones de distribución liberada para llegar y usarse. Aquí ya veamos la parte de la charla que tenía que ver con la diferencia entre EdgeCode y Brackets. La diferencia es que son exactamente lo mismo. Uno se llama Brackets y el otro EdgeCode no. Bueno, la diferencia es que Brackets lo subió Adobe a la comunidad. Entonces, todo lo que van experimentando, todo lo que se va mejorando, sale primero para Brackets y después sale para EdgeCode. La diferencia es que EdgeCode integra el Web Fonts, integra el Adobe Edge Inspect, integra el Cooler. Veamos si me pesca el Cooler. Por favor, di que sí. Sí. No. No. Bu. ya habíamos jugado que era más verdecito ojo, entre paréntesis puede ser monocromático o sea, hay diferentes tipos de paletas que yo puedo guardar ya, se va a demorar un rato ok, vuelvo entonces a los brackets entonces tengo el EdgeCode que es la versión de distribución a través del Creative Cloud de Adobe de distribución liberada, pero igual se conecta con Creative Cloud y tengo el Brackets que es la distribución que están haciendo a través de la página de uno de los repositorios de distribución liberada la gracia que tiene es que la gente aporta plugins para mejorar la aplicación en brackets y esos mismos plugins o esas extensiones de la aplicación sirven para el EdgeCode entonces este último botoncito lo que está diciendo es ¿cómo quieres extender la capacidad de EdgeCode? por ejemplo, yo que programo con PHP lo que más me hizo falta es bueno, alguien que supiera diferenciar el HTML5 el CSS, el JavaScript del código PHP para poder diferenciarlo visualmente y justo había un tipo que había hecho un Brackets Quick Open PHP que te hace la diferencia déjenme ver si puedo llegar Brackets Extensions está dentro del proyecto GitHub que es de distribución liberada tengo las extensiones y aquí hay extensiones para todo lo que se les ocurra para editar, navegar los snippets para el formateo para descubrir el otro día me compartieron uno que es muy rico no sé si conocen el Emmet ¿alguien ha trabajado con Emmet acá? uno es rico el Emmet es muy rico por ejemplo si yo estoy construyendo un documento HTML comenzamos lo voy a hacer HTML5 lo primero que tengo que ponerle es el Doctype después la estructura de HTML dentro del HTML va el Head dentro del Head va el Title y después debajo va el Body o le podría decir ¿sabes qué? quiero construir un documento ella asumió que la exclamación era sinónimo de todo el código que necesita para comenzar a construir no se vio bien eso ¿no? vamos de nuevo ¿qué es lo que va arriba generalmente? el Header y dentro del Header podemos poner un div de navegación vamos a poner un div que se va a llamar nav y vamos a poner una lista no ordenada que tendrá unos 5 campos uno puede ir construyendo rápidamente HTML con solamente irle dando algunas pistas y después tabulación entre paréntesis Emet salió la semana pasada para Ringweaver también está disponible Ringweaver CC también funciona está para Coda está para varios browsers pero es muy muy entretenido porque yo simplemente tengo que decirle a ver ¿sabes qué? quiero hacer un vínculo y es una tecla no se está viendo eso porque generalmente uno aquí dice ¡guau! la A de Anchor más la tabulación Ahref y me deja listo para llegar y poner la dirección a la cual quiero hacer la referencia plugins de este tipo están llenos hay otro que se llama Display Shortcuts que lo que hace es que me permite ver ¿dónde estaba este? este lo instalé anoche así que no me acuerdo cuál era ya vamos a recreo control alt ya control alt no sé cuando algo va a salir mal sale todo mal este te va mostrando todos los las extensiones y los los atajos de teclado windows control alt slash no viene con el edge code pero uno a veces necesita saber cuál es el atajo y fíjense que además como tengo el emet incluido dentro del proyecto parte de los atajos también consideran como origen al emet entonces me va diciendo por ejemplo cuáles son los atajos de teclado del emet para poder trabajar edge code parte de esta filosofía del creative cloud de integrar una herramienta con otra herramienta lo que vimos del cooler el cooler se integra fantásticamente con illustrator con photoshop con dreamweaver con todas las aplicaciones del proceso de desarrollo de nuestro sistema web y es más también con el de video el cooler se puede trabajar con premiere por ejemplo o con after effect preguntas no hay preguntas ¿por qué salió tan mal en la charla? ah buena pregunta ah no dijimos que las preguntas tenían que ser por twitter y que de hecho a los que preguntaban por twitter tenían premio esa parte no es broma no depender de la conexión a internet para que las interacciones de cc funcione ¿sabes quién es un problema de internet? ¿quién es? Jorge Jaramillo Jorge ¿sabes qué? tome le regalo un polar del Mood creo que además le va a quedar sé que no es un tema de que cc no funcione con internet o no internet de hecho uno de los grandes cuestionamientos era cómo va a funcionar la licencia porque el paquete se vende por mes bueno requiere conexión a internet una vez al mes ahora bien fríamente si uno está desarrollando para la web y no tiene internet hay algo mal o sea uno siempre tiene preguntas nadie se sabe todo el html5 todo el javascript todo el ccs o todo el php o sea tarde o temprano uno va a los foros trata de resolver problemas con internet el problema acá no era internet el problema acá era el wifi todos estos protocolos de conversación entre los diferentes dispositivos trabajan con wifi preguntas ¿qué más preguntas tenemos? ¿por qué la gente ataca tanto el desarrollo nativo? ¿jf? ¿quieres desplayarte? emet llegó a la fiesta eso es cierto oye emet está muy entretenido con la lluvia ya está lloviendo preguntas ok ¿alguien quiere micrófono para preguntar en línea? señor te vi creo que anda por ahí un micrófono ¿qué más dice? no no estoy leyendo ¿tienes? corazón de cemento no hay límites para la cantidad de fonts obviamente que cada conexión significa que tiene que ir a traer la tipografía para poder ser interpretado baja la velocidad o sea si se pone muy creativo con los fonts ¿ustedes? no corazón de cemento no si se pone uno muy creativo hace más lenta a la página disculpe buenos días en caso de que uno en su solución informática quiere darle un segundo font a la solución en caso de que por algún problema el cliente no pueda descargar o el programa no pueda descargar directamente de los de los fonts que se encuentran en internet se le puede dar por por código algún font suplementario exactamente igual como siempre se ha trabajado coma 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 y vas poniendo todo el tipo de tipografía así para que encuentre un font ya que se encuentre en todos los windows muy raro pero han sido bastante estables los servidores de tipografía de adobe muchas gracias vale ya que tienes el micrófono tengo una pregunta acá tengo una pregunta allá y se me fue la pregunta de allá acabo de ver una allá ok me gusta esto cuando hay preguntas tengo para regalar preguntas buenas pero necesito que los nombres tiene que ser por twitter tres cursos tres cursos de un mes de video to brain uno de los auspiciadores y que además no señor buenas buenas tardes a todos yo soy diseñador industrial y no sé programar código absolutamente nada nos quedó claro pero que tal es code para iniciar como plataforma inicial para probablemente no para aprender pero si como para profundizar o saberse los trucos de ello quieres que te responda lo que adobe quisiera que te respondiera a ver si un instructor de teatro puede yo también hice teatro fresco ese es el pie ese es tu mínimo ya si un instructor de teatro puede hacer esto todos pueden hacerlo mi sugerencia es que no la mejor manera de aprender HTML5 a diferencia de todo lo que nos han enseñado en el colegio en la universidad es copiar copiar y pegar copiar y pegar ver el código fuente de una página tratar de entender cómo llegaron a ese color rojo cómo llegaron a esa tipografía y en ese sentido tal vez te conviene una interfaz que sea más de tiempo de respuesta inmediato o sea que estás viendo la página seleccionando y viendo Dreamweaver podría ser una buena herramienta en eso no para el desarrollo sino para el proceso de aprendizaje ahora es ¿sabéis contar hasta 10? listo es el mismo proceso si lograste entender la metodología del HTML es muy sencillo la lógica del CSS es muy sencilla también o sea se puede no yo no partiría con Edgecode Edgecode ya viene con la gente que domina más el HTML que de hecho el mismo Edge no te va haciendo sugerencias como te va haciendo sugerencias el Dreamweaver u otras aplicaciones gracias vale oye la web está llena de cursos primer curso bueno el expert ¿cómo se llama? Marlon ahí tiene varios cursos de HTML de distribución liberada W3 School está lleno de HTML y foros los foros o sea el grupo de Adobe de grupo de usuarios de acá el grupo de usuarios de Chile está lleno había una pregunta por allá mi pregunta general en todo lo de cloud es el ancho de banda que se tiene que manejar para tener un buen flujo de trabajo porque lo mismo ¿cuál es el mínimo? nunca hay suficiente ancho de banda pero el mínimo el mínimo es una conexión al mes y es una conexión muy rápida de autorización para continuar usando las aplicaciones que descargaste ojo lo que haces con el cloud es que son varios servicios uno es la distribución de las aplicaciones o sea ya no hay la cajita famosa ya no te llevas la cajita con el programa sino que tú tienes todas las aplicaciones y tú vas descargando claro que mi pregunta había más hacia velocidad de la conexión ¿cuál es el mínimo para trabajar decentemente? una vez más o sea cuando hacen la verificación de autorización de la licencia es una conexión una conversación muy rápida todo el resto de tu proceso de desarrollo va a requerir más ancho de banda nunca hay suficiente o sea entre más puedas mejor yo he trabajado conectado al celular con el 3G y funciona sin ningún problema preguntas tengo una pregunta acá vale las preguntas de Twitter se van con sorteo o sea que el nick de corazón de cemento ¿cómo hago? ¿te forwardeo? ¿cómo? ¿te forwardeo las preguntas? buenas tardes corazón de cemento te llamaste un curso de un mes ¿cómo te llamas? sí después te acerca te regalo un curso de HTML comencemos tengo un curso más disculpa mi pregunta es pues con Dweaver yo puedo hacer los formularios e integrarlos con tablas y bases de datos ¿cómo puedo hacer eso con Edge? con Edge tienes que saber cómo es el proceso de conversación ahora depende de depende de qué tipo de base de datos y a qué estamos haciendo por ejemplo en la tarde vamos a tener SQLite que trabaja vía JavaScript la conversación con la base de datos ese ningún problema pero ya cuando estás trabajando con PHP o algún lenguaje de servidor vas a necesitar una aplicación un poquito más robusta o sea yo hago en Edge y si quiero utilizar PHP ¿quieres los comportamientos de Dweaver o tú te sabes conexiones por clase o conexiones con conexiones de MySQL o digamos lo básico sería como no o sea no necesariamente quiero PHP pero sí lo que puedo hacer similar a eso que es hacer funcionar formularios y ese tipo de cosas Edgecode es un editor de texto puedes hacer todo lo que puedes hacer con Dweaver lo puedes hacer con Edgecode rápido ¿y usar Java para ese tipo de cosas? ¿para conectar con la SQLite? JavaScript sí sin ningún problema en la tarde lo vamos a hacer con Dweaver pero después lo podemos ver con Edge ningún problema gracias sí tengo otra pregunta por acá es la última dice que tiene hambre así que terminamos buenas tardes Edgecode ofrece sugerencias de códigos para otros lenguajes para otros lenguajes como Perl como Python o como Ruby a medida que se vayan desarrollando los plugins sí vi un plugin de Ruby vi un plugin de Perl no conozco a nadie que esté trabajando con Perl en esta época ya como que nadie está trabajando con Perl pero sí hay de Ruby yo vi en la lista y se puede extender para cualquier lenguaje la última la última tenía una mano por acá acá hay una mano levantada en cuanto a la pregunta que hizo la compañera sobre MySQL se nos mostró un plugin que había de PHP uno puede con el plugin hacer conexiones a bases de datos y consultas no ojo no confundir lo que pasa es que uno está acostumbrado en Ringweaver a apretar el botoncito de conexión apretar el botoncito de consulta y te sale todo al tiro lo que está haciendo este plugin es que le está dando las herramientas para entender cuándo es PHP entonces poder diferenciar el código a nivel de color pero nada más y saber cuándo está hablando con una función que esa función tiene parámetros que tiene que abrirse y cerrarse pero no te está facilitando el hacer tú ya tienes que conocer y tienes que escribir yo voy a estar dándome una vuelta por acá si alguien más tiene preguntas igual tenemos en la tarde igual tú vas a estar acá todo el día ¿cierto? no vas a devolverte al hotel ¿cierto? entonces pues lo pueden a Luis Felipe le pueden encantar acá todo el tiempo les pido un aplauso para Luis Felipe por favor bueno varios anuncios parroquiales antes de irnos al almuerzo la próxima charla es a las 2 y cuarto acá con Felipe Dreamweaver integrándose con MySQL perdón con SQLite y otras librerías para aplicaciones móviles acá y a las 2 y cuarto logramos conseguir un conferencista muy bueno certificado por Adobe para aquellos que vinieron por video por edición de video aquellos que quieran video logramos encontrar un speaker muy bueno a las 2 y cuarto en el auditorio es decir recuerden que para entrar al auditorio tienen que salir del colegio y entrar por la otra por la otra puerta entonces 2 y cuarto acá una última cosa antes de que se me vayan a partir de las 2 de la tarde vamos a empezar la rifa de las suscripciones a Creative Cloud y los Z10 de BlackBerry únicamente a través de Twitter con el hashtag AdobeCampBug ok entonces por favor tienen que estar pendientes porque vamos a empezar a hacer las preguntas que van a que ustedes van a contestar y vamos a dar los ganadores ok alguna pregunta rápidamente no la de Photoshop definitivamente cancelada recuerden que les robaron las máquinas a los speakers y no hay nada que hacer entonces a las 2 y cuarto Dreamweaver y SQLite acá 2.15 y 2.15 novedades de Premiere y After Effects en el auditorio ok muchas gracias gracias